Mi cariño me destina, yo te voy a dar tu visita Estando con mi mano, pequeño cuando despego No me falta que cogiste en mis sueños Caí con la mesa, mi corazón te extraña Porque tus ojos, tus ricos y tus besos Hago que empecé a jugar más, mejor Tan solo y abrazándome sin y sin nada Tan solo y te hablamos en conversación con la mirada Con la emoción y tengo en tus soledades Tan solo y te sigo, tu miedo, tus ojos y tus brazos Hago que empecé a jugar más, mejor Porque yo en el intento De este mundo es un sentimiento Y mi corazón concierto En mi vida yo me distinto el trabajo Y si la verdad nunca voy a ti y estoy pensando A tus juntas de encontrarme en tu formación En mi vida yo me distinto el trabajo Y yo sentime la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que contamos cuando querés ir Hoy su luz entre las luces queda puesto allí Me cuida el poder que eres para mí Contigo sí sabía que el cielo revió al cielo Observando las estrellas y bendito eres El armo mío para lo que es que me comparte El armo mío, ¿por qué? ¿Por qué? Las estrellas que la justa mi existencia La manera en la que se toma conciencia Los matices que revelan mi presencia Tienes que robar, tienes que rezar Las estrellas que la justa mi existencia La manera en la que se toma conciencia Los matices que revelan mi presencia Que en el cielo va, en el cielo está El espacio más difícil entre el cielo puede ver Apagando cada estrella y iluminándose Y así la gente poco a poco va volviendo creer A no saber por qué, por qué ha de suceder Y si el sistema deformó la ciencia del saber Que no solo suerte y si no la estoy siempre Y así la gente ya no mira más que hacia sus pies No siempre gusta el universo y todo lo que es Si quieres conocerte al cielo me preguntaré Las estrellas saben lo que tú quieres saber La antigua y verdadera, ciencia es y sacarle La antigua y verdadera, ciencia es y sacarle Las estrellas que la justa mi existencia La manera en la que se toma conciencia Los matices que revelan mi presencia Que en el cielo va, en el cielo está Las estrellas que la justa mi existencia La manera en la que se toma conciencia Los matices que revelan mi presencia Que en el cielo va, en el cielo está Las estrellas que la justa mi existencia La manera en la que se toma conciencia Los matices que revelan mi presencia Que en el cielo va, en el cielo está Las estrellas que revelan mi presencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!